Bueno señores noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy te van a sorprender destituyen al jefe de la policía de Haití tras críticas por no proteger a agentes de las pandillas antes de empezar con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias quiero pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo los dirigentes haitianos destituyeron el sábado a frank el b director de la policía nacional de haití tras meses de críticas por no proteger a los agentes expuesto a las agresiones de las pandillas el ex jefe de la policía haitiana normil rameo que también fue destituido del cargo hace casi cuatro años durante otro gobierno volverá a tomar el mando de un departamento que no cuenta con fondos ni equipo suficiente y que sólo tiene unos 4 mil agentes de servicio en un país de más de 11 millones de habitantes más de 2500 personas han sido asesinadas o resultaron heridas en haití en los tres primeros meses del año debido al aumento de la violencia entre pandillas entre los asesinados hay casi dos docenas de policías que se han visto abrumados por una pandillas que controlan el 80 por ciento de puerto príncipe que están mejor equipadas y que disponen de armas más potentes los asesinatos más recientes tuvieron como objetivo a tres agentes de una unidad táctica antipandillas recién creada que patrullaban en un vehículo blindado un cuarto agente sigue desaparecido el nombramiento del nuevo jefe de la policía de haití rameo se produce mientras un primer ministro y un gabinete recién elegidos toman las riendas del gobierno de haití con un consejo presidencial de transición a su lado bueno señores y en otras noticias no se vayan porque ahora sí es verdad que esto se puso bueno tremendo mensaje el que le enviaron unas mujeres dominicanas al pueblo dominicano y a los nacionales haitianos escuchen y presten atención señores porque estas son mujeres patriotas de verdad y de corazón quiero pedirle compartan este vídeo para que este mensaje le llegue a cada dominicano y a cada nacional haitiano que vive en la república dominicana señores las palabras que dijeron estas mujeres fue algo increíble así que no te vayas sin escucharlas y luego déjame saber tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta de que va a llegar a la población de la romana venga por favor miren la mayoría de los que están aquí me conocen amén y todos saben que yo soy del cibao y es penoso de verdad es penoso cuando yo entré aquí a la romana lo que mis ojos veían yo pensé que estaba en él y lo duro yo pensé que estaba en él y da pena lo que es penoso lo que está pasando aquí espero que las autoridades de la romana como se han hecho de la vista gorda de lo que está pasando en esta ciudad y es aún más penoso ver la población de la romana como se ha vendado los ojos ante esta situación es penoso ver como el pueblo de la romana ha hecho caso a mí se ha vendado los ojos ante esta situación yo le puedo decir a ustedes que pensé que yo estaba entrando ahí pensé que estaba entrando en haití y el mensaje que yo le quiero dar al pueblo de la romana es el siguiente tienen una puerta abierta con nosotros tienen una puerta abierta para unificarse al antiguo orden o unirse si no lo entendió llegó el momento de que la romana se limpia llegó el momento de que la romana le pertenezca al dominicano no es posible la purificación que hay aquí en las calles invadidas por haitianos y se lo está diciendo una persona que no es de la romana al dominicano de verdad aquí no entra da pena entiendo que el pueblo de la romana ya tiene que empoderarse la romana le pertenece a la república dominicana no le pertenece a ti y que se oponga a quien se quiera oponer pero van a tener el favor del pueblo y de nosotros también porque aquí estamos de distintas ciudades contra viento y marea gastando dinero para que ustedes sentan el apoyo de nosotros no sólo de ustedes también de cualquier ciudad que entienda qué hora de limpiar su provincia pueblo de la romana por favor por favor levántense no le doy cinco años para que aquí no se vea un dominicano en dos años más esto es un himani o un haití da pena da pena y se lo estoy diciendo de verdad con el corazón en las manos porque ustedes son mi compatriota da pena con ustedes mismos no se han levantado no importa a las autoridades tenemos una constitución que nos respalda tenemos una constitución a leer vamos a leerla y aprendérnosla esta constitución a nosotros no sería nuestros deberes pero también nuestros derechos que se oponga a quien se oponga vamos en contra de la prensa vamos en contra del gobierno vamos en contra del sistema y ahora de verdad es que nosotros tenemos que unificarnos porque la república dominicana nunca había cogido tanto peligro como ahora porque si en el 22 1822 cuando nosotros no éramos un problema para ti y ni siquiera le habíamos hecho algo y miren todo lo que pasó imagínense ahora que ella viene con un gollo mucho más fuerte porque no hemos desarrollado a pesar de todo lo que lo hicieron por favor la romana acérquense al antiguo orden una se para que tengan más fuerza y podamos limpiar la romana es lo único que voy a decir patria 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 y ustedes saben señora vayan compartiendo el en vivo vayan compartiendo queremos dominicano aquí muy buenas tardes escuchen señores nosotros venimos de la capital en apoyo a ustedes aquí en la romana queremos pedirle que por favor manténganse en alerta ustedes saben que unidos es que podemos esto es una lucha del pueblo nosotros somos el movimiento antiguo orden dominicana de existencia 14 años y activo casi los 14 años esto es una lucha que no es de nosotros de nosotros la antigua orden esto es una lucha de todo el pueblo recuerden que de una manera u otra no va a afectar el este problema porque este problema es un problema del pueblo y solamente lo puede solucionar el pueblo señor tenga claro que cada vez que usted va a solicitar un empleo lo desplazan por un invasor ilegal y con documentos falsos entonces ustedes tienen que estar alerta tienen que unirse a esta causa señores miren el viaje que nosotros nos dimos de la capital y ustedes no saben qué pasó para nosotros estar aquí y apoyarlo a ustedes a la romana tienen que despertar ustedes no pueden permanecer con los ojos pentados recuerden que la mayoría de medios de comunicación dígase televisión o periódicos los no mantienen engañados no dan informaciones falsas informaciones para que usted se crea el cuento usted se quede en su casa en su confort y deje todo lo que pase como ellos quieran nosotros no lo podemos permitir ahí viene el año escolar el mismo cuento de todos los años escolares los dominicanos los niños de los dominicanos quedan afuera y los niños que no son dominicanos que son haitianos que nacieron aquí pero son haitianos porque lo dice la constitución de ellos y la nuestra también entonces usted no puede permitir que sus hijos se queden fuera de la escuela yo le hago un llamado a los padres por favor pónganse los pantalones las mujeres quítense la falta y pónganse pantalones también porque esta lucha no es solo de los hombres esta lucha es de todo de todo dominicano ¡Que viva Duarte y viva la República Dominicana! ¡Viva! Compartan el en vivo señores todo el que se sienta a ser dominicano vamos a compartir el en vivo señores, propaguen esto, compartan el en vivo señores los dominicanos despiertan muy buenas tardes a todos muy buenas tardes y bienvenidos los romanenses estamos contentos de que por lo menos hayan unos pocos que estén despiertos porque esa es la dura realidad hay un pueblo que hay que despertar hay un pueblo que ignora lo que está pasando hay un pueblo que no entiende lo que están haciendo y es hora de que ustedes cada uno de ustedes señoras seres le voy a agradecer que cada uno de ustedes prediquen prediquen es hora de que prediquen agradecemos a Ezequiel Molina por siempre apoyar nuestra lucha por siempre aplausos 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 y cada dominicano debe convertirse en un predicador en un predicador en un predicador de la República Dominicana los dominicanos los dominicanos debemos leernos nuestra constitución porque hay muchos que no saben cuáles son sus derechos pero mucho menos saben cuáles son sus deberes y el dominicano tiene deber tiene un deber con esta tierra que le permitió que usted naciera aquí y que usted debe ayudar a preservar por encima de todo es hora de que hablen con los jóvenes nuestros jóvenes vienen por años siendo adoctrinados en las escuelas en una historia falsa aquí lo dijeron hay 10 tierras altas y era solamente una zona el casicazgo de Jaragua pero Quisqueya era la isla y no duden en ningún momento en que nosotros los dominicanos nos vamos forjando a través desde el 1492 nos venimos forjando y forjando en paz en paz donde nos ligamos donde nuestra vida no la circunscribimos a un color de piel aquí habemos desde Prieto hasta Blanco los dominicanos y todos somos dominicanos así que no me hablen más de colores de piel déjenle eso a los haitianos que solamente sirven a tener orgullo de haber destruido y aniquilado a todas las personas que pudiesen tener tener un rastro de sangre blanca nosotros no creemos en eso los dominicanos nosotros creemos que todos somos iguales y que en nuestra tierra nosotros somos los que decidimos aquí en la romana han elegido autoridades no vamos a decir haitianas porque desconocemos si tienen un acta de nacimiento pero los jóvenes allá afuera piensan que porque nacieron en República Dominicana son dominicanos no nosotros nuestra constitución es clara es dominicano el que es de sangre y desde el 2010 se ha permitido de que haya personas que no tengan sangre dominicana para que sean dominicanos pero nosotros no podemos permitir que nos llenen el país de personas que realmente no aman esta tierra como nosotros que nosotros respetamos la vida nosotros respetamos los árboles respetamos los animales y muchos más respetamos las personas por eso no le hacemos daño al haitiano jamás jamás ni a nadie no le hacemos daño pero queremos que por sus propios pies se vayan para Haití ya República Dominicana para los dominicanos que se vayan que se vayan que se vayan ya que se vayan que se vayan bueno señores vayan compartiéndolo en vivo en todas las redes sociales aquí están los dominicanos en contra de los santianos quiero concientizarles de algo dominicanos quiero concientizarlo cada vez que ustedes van a un hospital una clínica a ustedes le exigen sangre y pagar 7 mil pesos por una pinta yo les pregunto a ustedes ¿cuántos de ustedes realmente la utilizan la sangre? muy pocos muy pocos pero sin embargo si los haitianos no se les pide absolutamente nada esa sangre que ustedes están pagando y dando que sale del trabajo del pueblo pobre dominicano aunque le exigen eso se lo dan a los haitianos por eso ustedes no pueden permitir que este abuso siga siéndose contra la población dominicana un pobre si va a una clínica o a un hospital si le exigen sangre exigir que se la subijan a los haitianos también es hora de que ustedes empiecen a entender que solamente solamente se logra solamente se logra si el pueblo se unifica en una dirección y en la dirección tiene que ser engrandecer esta patria amén dios paz y libertad ya ustedes saben señores vayan compartiendo el en vivo en todas las redes sociales estamos aquí una gran protesta en contra de los nacionales haitianos en la romana atención pueblo dominicano no queremos que se vaya para Haití y si ellos quieren marchar que marchen en Haití si los haitianos quieren marchar que marchen en Haití buenas tardes para todos señores mi discurso esta tarde viene al nombre del diputado que está opacando al dominicano y dándole realza al haitiano queremos hacer a entender a este diputado de aquí de la romana que aquí los que tenemos derecho a caminar con permiso y sin permiso somos los dominicanos porque este país fue habitado por los dominicanos no por los haitianos hoy en día los haitianos se quieren hacer sobre esa lima que nosotros y haciéndose creer que no pueden quitar el derecho a nosotros de ser dominicanos por ese derecho nunca no lo van a quitar y quiero también hacer entender a ustedes el pueblo dominicano que se galeta para el 16 de agosto cuando tomen la posición el presidente ya que el presidente viene con un cambio de constitución y ese cambio de constitución es para favorecer a la facturidad haitiana ya que todos los haitianos que han nacido aquí ya quieren dar documentos como haitianos como dominicanos pero eso no va a suceder otra cosa quiero decir a ustedes el pueblo dominicano este gobierno viene con todo en contra del pueblo dominicano pero vamos a hacer entender que hay un pueblo que está unido y que estamos dispuestos a luchar pueblo únete no te mantengas a lado de lo que está sucediendo no te hagas de la vista gorda a lo que está pasando en tu país señores del país va a la deriva pero mientras existe un dominicano que lleva la sangre de Duarte Sánchez y media esta lucha no va a parar la antigua orden dominicana el único movimiento que está dando la cara en las 32 provincias que estamos instalados y tenemos gente internacional y nacional todos lo vamos a unir porque este país lo vamos a defender ¿cómo lo vamos a defender? como diga el otro porque donde quiera que diga un enemigo histórico de la república dominicana que va a ser una protesta allí nosotros daremos para impedirlo ¿sabe por qué lo vamos a impedir? porque la constitución no avala a nosotros que ningún extranjero tiene derecho a protesta en tierra dominicana ni en ningún país donde ellos lo son donde ellos lo son si ellos quieren marchar ellos lo que tienen que hacer es ir a luchar a su país a limpiarlo para que se vayan todos para allá porque ellos tienen su patria y que la defiendan allá porque tienen problemas en su país nosotros no somos culpables de su problema que hay delincuencia en su país eso no es nuestro problema eso es el problema de ellos enfrentalo en su país que aquí nosotros estamos enfrentando es de nosotros nosotros tenemos problemas y no sabíamos que nosotros íbamos enfrentando un problema tan grande con esta invasión extranjera que tenemos aquí que no han dado mucha agua de beber pero un día será Dios sabrá cuándo nosotros no lo sabemos pero Dios sabe y Dios está con nosotros así lucha pueblo lucha pueblo no descansen una tierra es tuyo es la mayor es tuyo la tierra es tuyo por ti por tus hijos y por tu valencia no queremos ser los hijos 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 república dominicana es tuyo es tuyo